El habitual espacio Coincidencia Diversa estuvo dedicado a dos profesionales de la prensa cubana y premios de periodismo de investigación cultural José Antonio Fernández de Castro, que poseen una gran sensibilidad en el ejercicio de exponer sus criterios sobre la música cubana contemporánea. Siempre mi divisa fue tratar de ser fiel conmigo mismo y ser lo más auténtico y decir siempre lo que yo pienso. Cuando tú estás consciente de que lo que tú sabes o lo que tú has logrado investigar, tú se lo puedes transmitir a miles de personas. Eso debe de ser el adiciente mayor que te acompañe como profesional. Esta será una de las muchas actividades que estarán celebrando por el Día de la Prensa Cubana, dedicada al aniversario 60 del Triunfo de la Revolución, a los 165 años del natalicio del insigne patriota y periodista cubano Juan Gualberto Gómez, a los 127 años del primer número del periódico Patria fundado por José Martí y al Día de la Mujer Cubana. Marisa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.